Oye, ¿estamos teniendo un serio problema? ¡No! El argentino. A ver, ¿qué pasa? A ver, argentino, ¿qué está pasando? Es que me estoy peleando con el argentino porque él quiere poner la arroba de un lado y yo lo quiero poner del otro. Y ves, está como la pantera rosa que no se dio cuenta que yo ya la había volteado y ya la puso al lado. ¿Qué dijo? ¿De qué? No se les entiende nada. Aquí enfrente de nosotros tenemos una... Es que hoy tenemos problemas con las letras GUTEF. Y entonces dice arroba GUTEF y yo estaba moviendo la arroba para que se viera hacia mi lado y él la movía para que se viera la cámara y yo la movía y él la movía y él la movía y él la movía como la pantera rosa que iba de color azul y color rosa igual. ¿Podrían dejar en paz las letras, argentino? Yo me retiro. Muchas gracias. Adiós, adiós. Un gusto, un gusto, un gusto. ¿Te puedes llevar ese plástico que dejaste ahí, por favor, argentino? No es mío. Qué horror. ¿Por qué dejan plásticos tirados aquí? Pero bueno. Oye, el incendio de la tienda la semana pasada de Galerías del Triunfo. ¡Qué humo más negro! ¿Alguna vez entraste a Galerías del Triunfo? ¡Claro! Bueno, ¿cuánta gente no ha entrado a Galerías del Triunfo o a Fantasías Miguel? Me da mucho gusto, primero, que no haya habido... No, nada. Hasta el Santa Claus se salvó. Se salvó el Santa Claus. Siento mucho que les haya pasado esto. Lo que me impresiona es la cantidad de plástico que hay allá adentro, por lo negro, el humo negro. Porque hay mucha cosa que está hecha a partir de plástico. La ventaja es que me imagino que debe haber estado asegurado y que no hubo pérdidas humanas y que efectivamente se puede recuperar Galerías del Triunfo. ¿Y sabes qué? El piso que se quemó... Bueno, porque se quemó último y penúltimo, ¿no? Así es. Se quemó el primero y el segundo. Se quedó la planta baja. De arriba, exactamente. Pero fíjense que en esos... Yo acababa de ir recientemente, estaba todo lo de jardinería. Y entonces ahí había plantas de plástico, había jardín de plástico, cosas... En fin, yo buscaba un bebedero para unos pajaritos. Ajá. Que no encontré, por cierto. ¿Y dónde ponerles así la comida a los pajaritos? ¿Y no fuiste a Fantasías Miguel, que está un poco más adelante? No. ¿Al lado de los centros de integración juvenil? No. ¿Ahí habrá bebedero de pajaritos? Pues en una de esas, sí. O sea, en otras galerías del Triunfo. Pues en otra. De hecho, vayan y compren para que se puedan recuperar y puedan reconstruir. Sí, y que se recuperen pronto. Eso para cualquier negocio, ¿eh? Así como ayer que hubo balacera en Metrópolis, en el centro comercial, también vayan. O sea, no... O sea, regresemos. Y así en cualquier lugar que ustedes vean que tienen un problema. Fiestas de octubre en Guadalajara, que hubo balacera ayer, vayan hoy. O sea, recuerden que hay cientos de personas que viven a partir del comercio y de la asistencia de la gente. Entonces, no los dejen caer. Por cierto, antes de empezar con el tema de Kevin Spacey, quiero hacer un reconocimiento a Consuelo Sáizar, a nuestra querida Chelly. Consuelo Sáizar, al mando y frente a la Feria Internacional del Libro Monterrey, concluyó con grandes aplausos. Les quiero decir, 270 mil personas visitaron la feria. Muy bien. Increíble, es un récord. Nunca se había llegado a esos números. Las presentaciones del libro, las mesas de discusión, el área de niños, una feria impecable. Y quiero concluir diciendo, Consuelo Sáizar es la gestora cultural más importante que tiene México. Gestora cultural más importante que tiene México. Ha hecho cada vez que Consuelo tiene, Consuelo Sáizar, la posibilidad de aportar algo a la cultura en México, las cosas salen extraordinariamente bien. Es una gran estratega cultural, es una gestora cultural, es una mujer que une a la cultura, junta a fulano con su tana y logra una simbiosis importante. Insisto, para no ahondar más, es la gestora cultural más importante de México. Se llama Consuelo Sáizar. A ver, yo te voy a decir algo. Yo creo que esta es la primera que sí le compite a la de Guadalajara. O sea, se han intentado y se han hecho un montón en México. Así es. Y esta es la primera que veo que le puede competir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy bien. Y antes de entrar a Kevin Space, rápido. Ya sé que, no me pasa que Kevin Space para mañana. ¿Qué te pareció esta polémica de que fueron ciertas comunicadoras, periodistas, que fueron ciertas escritoras y quisieron entrar al Indio Azteca? Esta famosa cantina regia que se caracteriza porque no acepta el paso de mujeres, pero desde hace décadas. A mí no me gustó. Hay un video donde una de ellas, no sé quién sea, amedrenta y provoca al chavo que está haciendo su trabajo. Le dice, señorita, no, no me digas, señorita, o sea, muy altanera, que le dice, es que ese es mi trabajo. O sea, en este lugar, pues solo entran hombres. ¿Qué quiere que le diga? Así es. Ese es el concepto. Todavía el empleado le dice, es el concepto del lugar. Es un club de caballeros. Es un club de hombres. Como los famosos Hoyos 19 en los campos de golf. Son de hombres. ¿Cuál es el problema que sean de hombres? Como hay clubes de mujeres. Como hay clubes de mujeres. ¿Por qué tenemos que romper a fuerza? Como, si tú no me aceptas, entonces me discriminas. Ay, oigan, les pido un favor a esas mujeres que armaron el escándalo, con todo el respeto. Váyanse a otros países y ármenla de tos. En Rusia, que dice, no pets, no musul y no mexican. Ahí sí no dejan entrar ni a perros, ni a mexicanos, ni musulmanes. Y nadie el arma de tos. Así es. Yo creo esto. La lucha por los derechos de mujeres es muy amplia y hay que ponerla en el foco adecuado. No creo que deba de ir por ahí. Ver lo que está sucediendo en Irán, por ejemplo, ese tendría que ser el foco de discusión. Sí. No el indio azteca. Y sí habrá grupos feministas que digan, pero es que tendrían que aceptar a mujeres. No tienen que aceptarlo. ¿Por qué? Es un club de hombres. Es un club de hombres. De hecho, hay una cantina o sucursal del indio azteca que aceptan mujeres, pero... Miren, vean ese video. O sea, y de verdad, yo la respeto mucho a ese grupo de chavas. Conozco a una de ellas, las demás no tengo el gusto. La manera en que ella empieza a tizar y a tizar y a tizar para que finalmente diga, claro, porque yo soy la víctima, que no me dejan entrar. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el... ¿Qué necesidad tienes de estar atizando a un empleado? Que lo único que dices, señorita, es el concepto. No me digas, señorita, porque yo soy ella. Por Dios, ¿dónde estamos parados? Hay bares para mujeres, hay estéticas para mujeres, hay spa para mujeres y para hombres, hay vagones para mujeres, hay camiones para mujeres. Así hay otras cosas para hombres. ¿Por qué tienes que remarcar que somos las víctimas que no nos dejan entrar porque somos transgénero? ¿Qué es eso? No logran nada, ¿eh? No logran nada. La verdad, no se logra nada. Como no se logra mucho con el Me Too, como no se logra mucho con cortarse el pelo, bajarse los tacones, quemar brasieres, no hemos podido solucionar de fondo la equidad de género hombre y mujer, porque el género es hombre y mujer, solamente hay dos. Lo demás son, de verdad, motes que no son necesarias, pero que ni siquiera se toman en cuenta con la ley, pues, por ley. Yo no estoy de acuerdo, pero es mi opinión. Pero nada, es una cosa, ahorita que dijiste todo eso, sí se tendría que combatir efectivamente que hubiera equidad entre hombres y mujeres. O sea, yo sí creo que no es una cantina, es que se les pague igual, es que tengan los mismos derechos, es que pueda ser votado no por una cuota de género, sino de capacidades y talento. Que yo estoy seguro que debe haber un montón de mujeres que tienen talento, creatividad, ideas, capacidad, y que muchas veces tienen un techo ya ni siquiera de cristal, sino impuesto por la misma política, que creyendo que aduciendo este tipo de cuotas de género, en realidad están ayudando cuando es todo lo contrario. Hay otro tipo de luchas que se tendrían que poner mucho más profundas y que no hemos superado. Es que aguas con nos reservamos el derecho de admisión. Yo sí creo que debemos de reservarnos el derecho de admisión, sí lo creo. Tengo un minuto, porque a ver, por el Me Too, ayer fue la comparecencia de Kevin Spacey en el juzgado, ya ves que está siendo acusado de abuso sexual, testificó porque un hombre llamado Anthony Rapp, que pidió que se diera su nombre a conocer, lo acusa de haberlo molestado siendo menor de edad. Y este hombre dice, no, no es cierto, a mí no me gustan los menores de edad o gente que parezca menor de edad. A mí me gustaba su amigo, y su amigo puede testificar que a quien le estaba tirando la onda era él. Y cuando tuve que sacar la declaración de lamento si en algún momento él pensó que le estaba tirando el can y no era mi intención, fue porque me lo pidieron mis representantes en el movimiento del Me Too, que nunca iba a ser yo inocente si me defendía diciendo que no había pasado a partir de este tipo de situaciones. Déjame escuchar junto con el público más inteligente de la radio y la televisión en México nuestros patrocinios, y volvemos con este un par de minutos con el juicio de Kevin Spacey. Es muy importante lo que sucedió el día de ayer. Así como yo respeto a quien no esté de acuerdo, pido exactamente lo mismo para mí, exijo el mismo respeto. Yo sí creo que los lugares sí deben de tener derecho de admisión. Y creo que tú no puedes atizar por un tema que no sé qué es lo que quieras comprobar, para forzosamente siendo mujer entrar a un lugar de hombres. Es un concepto y hay que respetar los conceptos. Así como en el spa de mujeres no entra un hombre, pues así en una cantina no entran mujeres como en el hoyo 19 en el golf. No pasa nada, eso no nos hace diferentes, eso no nos hace vapulearnos los unos contra los otros. Eso simplemente son códigos, como debería de haber códigos de vestimenta para entrar a determinados lugares. Nada más, eso se llama civismo. Tú no puedes atizar el fuego diciendo que yo por ser mujer tengo derecho a entrar a donde se me dé la gana. Yo soy mujer y no lo hago. Aguas con el ego, ¿eh? Aguas con el ego, señoras, señoritas, mujeres. Aguas con el ego de decir porque yo soy mujer y soy Juan Camané y yo hago lo que se me dé mi gana. No, aguas. Vamos rápidamente dos minutos con lo de Kevin Spacey. Te decía que ayer testificó Kevin Spacey. Habló de su infancia, habló de cómo su padre era un supremacista blanco neonazi, la manera en la cual eso lo marcó como ser humano, la manera en la cual por eso él no podía declarar que era homosexual. Y entonces eso le siguió durante toda su vida, incluyendo su vida profesional y cómo se le dificultaba esta relación con otros hombres. Y que eso él no lo acusó directamente, pero sí dijo que nunca había tenido un acercamiento sexual o con intenciones sexuales con el señor Rapp. Que al contrario, él hubiera querido tener algún tipo de relación amorosa con uno de los amigos de Rapp. Que para eso, ya hoy en día tiene 50 años de edad, es un hombre que fue protagonista de la obra Rent en Broadway y que acusa desde hace tiempo a Kevin Spacey. De hecho, unas de sus acusaciones han sido desechadas por el jurado y por el juez que lleva este juicio, que continuará. No la tiene tan fácil Kevin Spacey porque está contradiciendo sus primeras declaraciones que hizo en todo el ambiente del Me Too, de los primeros meses del Me Too, en donde él declara, la verdad es que tuve que decir eso porque mis representantes me obligaron a ello. Y la lección que he aprendido es, no mientas por convivir, no mientas porque te están diciendo que de esa manera va a ser mucho más fácil que no caigas en desgracia pública. En fin, mañana lo seguimos comentando, mi querido Flaqui Guapo. Fíjense lo que dice Daniel Alemán para concluir el tema. Pueden existir, según la gente, miles de géneros, miles. Al final del día, ante una enfermedad, van a tener que elegir o un ginecólogo o un proctólogo. Así, de fácil. En el mundo hay dos géneros, masculino y femenino. De que se derive de ahí todo lo demás, sí, como quieran, pero hay dos géneros. Lo demás tienen otros nombres, pero géneros hay dos, masculino y femenino. En la medida que podamos entender que lo que necesitamos es igualdad entre masculino y femenino, igualdad de leyes, de estado de derecho, igualdad de oportunidades, igualdad, 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 respeto, convivencia sana, no violencia, etcétera, entenderemos que se tiene que trabajar en esos dos géneros. Porque todos acabamos cayendo en esos dos géneros. Así de sencillo. Giro de 180 grados. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nos vamos. Gracias, mi querido Gonzalo.